Ven, toma mi corazón Es tuyo para que juegues con él cuando quieras Hablas mucho de sinceridad, de inteligencia y de un juego Que no permites perder La verdad es que el contrato es descrito con la sangre de mi corazón Muchas promesas sin cumplir, las cartas están en la mesa Mejor piensa en mí y siénteme Confía en mí y quiéreme Antes de que todo termine Mejor bésame y ámame Mejor piensa en mí y siénteme Confía en mí y quiéreme Antes de que todo termine Bésame y ámame Porque todo tiene un fin Porque todo tiene un final Si el alma vuela sin su cuerpo hasta el cielo Creo poder volar sin ti Confía en mí y quiéreme Antes de que todo termine Mejor bésame y ámame Mejor piensa en mí y siénteme Confía en mí y quiéreme Antes de que todo termine Y antes de que todo termine No, 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 no